Te daré lo que tú buscas si es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entrenarás. ¿Cómo lo fuiste, Orestes? Ni siquiera hemos cancelado formalmente nuestro compromiso y ya saliste corriendo a acostarte con la gorda horrorosa esa. Sí, es verdad, modelito. Se ve muy mal que alguien comprometido se acueste con otra persona, ¿verdad? Cállate, gorila. ¿Será que este me piensa delatar? Eso no es problema de ustedes. Esta tipa sí es falsa, chico. Ella se acostó conmigo muchísimo antes de que eso pasara. Mira, chiquinguira, tú tienes que tranquilizarte. Nosotros ya no estamos juntos. Y yo, yo te hablé, yo te dije que yo quiero a Valentina, que yo me enamoré de ella. ¡Cállate! ¡Cállate ni me lo recuerdes! El solo hecho pensar que me cambiaste por la elefanta esa me hace sentir devaluadísima. Bueno, está bien, ya, tranquilízate, chiqui. Mira, yo siempre voy a sentir un cariño especial por ti. Y ojalá que algún día podamos ser amigos. ¡Pues guárdate tu amistad en el bolsillo! ¡Yo no la quiero! ¿Cómo pudiste, Oretes? A mí no me gustan los premios de consolación. ¡Te odio, oíste! ¡Te odio! ¡A ti, a la gorda! ¡Quita novio, Edwin! ¡Quítate! Lo lograste, Villanueva. Por fin te quedaste con Valentina. Te felicito. No hables así de ella. Valentina no es ningún trofeo. Claro que no lo es. Valentina es una mujer con hermosísimos sentimientos. Yo lo sé. Y por eso es que estoy enamorado de ella. Bueno, más te vale, Villanueva. Más te vale es que la quieras muchísimo. Porque si te burlas de ella, te la vas a ver conmigo. ¿Hasta cuándo, Pantoja? ¿Es que tú vas a permitir que Olimpia siga haciendo lo que le da la gana? ¿Ya viste cómo los esbirros dejaron a mi pobre Jordi? Créeme, Sasa. Yo soy el que menos quisiera hacer esto. Pero es que el tarambana este me obliga. Vamos. Yo asumo mi responsabilidad. Como hombre y como funcionario. Pero yo le voy a pedir a usted una cosa. ¿Sí? ¿Qué me vas a pedir? Espero que no se haga un disparate. Que no me ponga esos ganchos, jefe. Esos ganchos son malos malandros para las lacras. Y usted sabe muy bien que yo no soy ningún delincuente. Ah, eso sí es verdad. Y yo tampoco voy a permitir que se lleven de aquí a Jordi de esa manera. Agustín, por favor, déjalo aquí. Él no está bien. Sasa, mira, yo quisiera complacerte. Pero es que primero está el deber. Y no le pongas nada. Vamos, Jordi. Ay, mi amor. Cuídese mucho ahí. Ahí hay muchos malandros en eso. Ay, Dios mío. Ay, sagrado corazón de Jesús. Protégemelo. Y que salga bien de todo esto, Dios mío. ¿Por qué lo pegan? Ay, Dios mío. Está mucho si está peor de lo que yo pensaba. A ver. Ay, tienes fiebre. Ya te estás desvariando. No. No. No, lo mataste. Lo mataste. Ay, Dios mío. No, no, tú me estás ya también. ¿Por qué? Ay, ay, ¿será que esta muchacha está traumatizada porque presenció un crimen? Ay, no, 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 Dios mío. Yo le aviso al doctor inmediatamente. Ay. Dios mío. Dios mío, ¿qué es esto? Estoy, estoy en un maricón. Estoy en un maricón. Dios mío. Por favor, déjenme de aquí. Sáquenme de aquí. Yo no estoy loca. Por favor. Esto no se puede creer así. Yo tengo que hablar con Orestes para decirle que Olimpia desapareció a Pandora y mandó a matar a Jordi. Ay, amiga, pero por Dios, ¿qué puede hacer Orestes? Ay, no sé, vea. Hablar con Olimpia. A lo mejor si él se lo exige, ella termina diciéndole dónde está Pandora. Es que esta pesadilla tiene que terminar. Esa señora no puede seguir haciéndonos daños. ¡Tú me empasca, chifa! Yo contigo quería hablar, gorda descarada. Ya supe que te revolcaste con mi novio. Nadie va a querer casarse contigo si no puedes darle hijos. Roman, sí, él me quiere. Él sí se va a casar conmigo. Sí, claro, te quiere muchísimo. Dime qué te dijo cuando supo que estabas embarazada. Dime. ¿Te ofreció casarse contigo o sacarte el bastardo ese de la barriga? Bueno, él estaba nervioso, pero él no tuvo la culpana. Es que no puedo creer que todavía los justifiques. Es que no pareces, hija mía, chica. Él me quiere, bueno, a su manera, pero yo sé que soy importante para él. No sé si eres muy importante para él. Él se muere por ti, chica. A estas alturas todavía no ha venido a verte. Debe ser porque a nadie le avisó que yo estaba aquí. Es que nunca vas a cambiar, chica. Tú, Pandora y Aquiles me salieron torcidos. Y por eso es que van a sufrir el infierno al que están condenados todos los Villanueva. Yo espero que esa condena también me incluya a mí. Eres una cualquiera. Haciéndote la panfila fuiste desenvolviendo a Orestia hasta lograr que se revolcara contigo. ¡Zorra! Ay, mira, chiquinquira, no te voy a aguantar ni un insulto más. Así que te vas de mi casa. Vete de mi casa. ¡Suéltame! ¡Suéltame que me vas a partir el brazo! O te largas o te sacamos ya por las greñas, mi amor. No sé, tú decides, mijita. Y tú cierras la boca, percusia. O tú crees que a mí se me olvidó la cachetada que me diste en el club. Ahora mismo me lo vas a pasar bien. No, no, no. ¿Te fuiste? Si, quinquira, no te metas con ella, que ella es mi amiga, casi mi hermana. El que se mete con ella, se mete conmigo. Es que son tal para cual. Es que se le nota por encimita lo perdida. Unas roban novios como tú. Deja de decir ya que la señorita Valentina le quitó el novio. No será más bien que se aburrió de andar con una mentepolla como usted. ¡Mira, cachipa! Tú sabes cómo es la cosa. Es que tú también me tienes harta. Anda a pegar pisos. Y deja de meterte a lo que no te importa. ¡Déjala, chiquinquirá! Pero bueno, chica, ¿dónde está la clase de la que tanto alardeas? Es que no te pareces en nada a tu mamá. Cállate. Cállate y no repitas eso nunca más. ¿Qué vas a saber tú de clase gorda regalada? ¡Orestes se acostó contigo por lástima! Ya deja de insultarme. Mira que estoy perdiendo la paciencia. Es que no te das cuenta. Ningún hombre se acostaría contigo. Orestes lo sabe. Pero es tan noble que te hizo el favorcito. ¡No te lo aprecio! ¡Ah! No te permito que la sigas maltratando. ¿No te das cuenta que estás convaleciente? ¿Y cómo me siento yo, ah? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Yo toda la vida ilusionada con que mi hija saliera de su casa vestida de novia y agarrada del brazo de su padre hacia el altar. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Yo no sabía que esto me iba a pasar. Créeme, Orestes, por favor. Yo te creo, yo te creo, mi amor. Tranquilízate. Lo único importante ahora es que te mejores. Sí, por supuesto. Para que salga corriendo en brazos de ese desgraciado. Bueno, ese será su problema. A mí tampoco me haría ninguna gracia. Pero no hay que atormentarla con eso ahora. No, no, no. Es que yo estoy destrozada. Yo estoy destrozada. Yo no sé cómo voy a superar esto. Bueno, pues por muy mal que te sientas, no tienes por qué decir cosas como la que acabas de decir. ¿Qué es eso de que los Villanuevas merecemos ser castigados? No, no, mi amor. No, no. Yo no me referí a ti, hijo. A ti no, mi amor. A ti no. ¿Ah, no? ¿Y no será porque yo no soy un Villanueva? No. No, yo no voy a permitir que nadie se interponga entre nosotros dos. Orestes y yo somos adultos y responsables de nuestros actos. Ay, sí, gorda, como sea, pero... Pero esa cualma piña, pero templado de la exnovia de tu primo, chama. Ay, yo no creo que te vaya a perdonar lo que le hiciste, gorda. Ay, no le hagas caso, Valentina. Déjala que se muerda ella misma y se envenene. Gorda, ¿y es verdad lo que ella dijo? ¿Tú pasaste la noche con Orestes? Sí, Beatriz. Y no me arrepiento. Ay, gorda, ay, Dios mío. Ay, chama, si mi madrina se llega a enterar, pero es que yo no me quiero ni imaginar la cara que va a poner. Ay, bueno, ella va a tener que entender, Beatriz. Ay, sabes, yo... Ay, yo me sentía tan mal. Y de repente Orestes estaba allí. Ay, fue mágico. Yo... Yo finalmente entendí que... Que yo no puedo luchar contra este sentimiento y lo voy a defender como sea. Valentina, ¿y tú crees que de verdad Orestes... Bueno, haya estado contigo por amor? Gorda, no te estaré engañando, Valentina. No puede ser, mi hija no puede estar tan mal. Está bajo los defectos de los calmantes. Dios mío, hija, ¿qué te han hecho? ¡No se me acerque, no se me acerque! ¡No me toques! Mami, mira, ya va, ya va, soy yo. Mírame, tu papá, Juan Ángel. Mírame, deja que me acerque a ti, hijita, por favor. Pandora. Pandora, Pandora, hija. ¿Qué? Pero, ¿por qué me reacciona así? ¿Por qué me huye? ¿Qué fue lo que le hicieron? Tiene delirio de persecución y esquizofrenia. Alguien debió hacerle mucho daño. ¿Quién te hizo daño, hijita? ¿Quién te hizo daño, mi hijita? Anda, fue ese muchacho que te secuestró. Ese fue el que te hizo daño. Mira, por favor, hija. ¡No me toques, no me toques! Hija, hija, por favor, por favor. ¿Quién te quiere hacer daño? ¿El policía? ¿Él te quiere hacer daño? ¡Es un asesino, un asesino! ¡No me quieren hacer daño, papá! ¿Qué le va a pasar? Ya, 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 mi hijita, ya. ¡Asesino! Ya, ya, hija, ya. Ese desgraciado me va a pagar el daño que te hizo. Te lo prometo, hijita. Oren, por Dios, no digas tonterías. No son tonterías, mamá. Siempre me trataste de otra forma. Muy diferente que a mis hermanos. Nunca me presionaste como lo hiciste con ellos. No, no, no. Esas son ideas tuyas. Siempre me quisiste poner como ejemplo. Como si yo fuera perfecto, sin importarte si ellos se sentían mal o no. Eso es verdad, mamá. ¿Ves? Para ti nada más existió orestes. ¿Lo estás escuchando? Y a mí misma te lo está diciendo. Dime, mamá, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Bueno, ya. Ya basta. Ya suficiente tengo con el problema de Ariadna y Pandora. Tú y yo hablamos después. Y tú. Es cierto. Es cierto que me sentía bien orgullosa. Porque no me dabas qué hacer. Pero jamás te voy a perdonar que hayas dejado a Chiqui por la gorda esa inmunda. Beatriz, por supuesto que me ama. Chica, ¿cómo tú vas a venir aquí a preguntarme si el estés estuvo conmigo por amor? Ay, Valentina, discúlpame. Yo, mira. No, pero es que yo sé que él me quiere. Los dos nos queremos. ¿O tú qué crees? Que él, que... Ay, gorda mosca. Ay, yo creo que el mareo del carrizo. Ay, ya. Ay, ya. ¿Y ese mareo de qué? ¿Cuándo? Ay, ya, 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 ya. Estoy mejor ya. No se preocupe. Ay, Valentina, mi amor. Discúlpame, Chama. Yo te lo estoy diciendo porque a mí simplemente me preocupa que lo esté haciendo. Para hacerte daño, gorda. Todo está mal porque yo dejé a Franklin, ¿verdad? Bueno, al menos yo sé que él tenía mejores intenciones contigo. Pero es que por eso es que lo hice, Bea. Porque él es bueno. Y además yo no me puedo negar a algún sentimiento que yo he tenido por Orestes durante toda mi vida. Está bien, amiga. Yo te entiendo. Si es por tu felicidad, pues... Cuenta conmigo, ¿sí? Ay, perdóname, mi gorda. Ay, sí. Qué bello. Deberías irte con tu amiga y no regresar más nunca para esta casa. Pero bueno, aquí, ¿le qué es lo que te pasa? Mira, tú me vas a explicar ahora mismo por qué tú andas diciendo que yo soy homosexual, chica. ¿Cómo que mamá no te quiere? ¿De dónde sacas tú semejante barbaridad? Tengo miedo, Orestes. Yo sé que ella nunca me va a perdonar esto. Y ahora no sé qué voy a hacer ni qué va a hacer de mí. Vas a vivir. Vas a seguir adelante luchando. ¿Tú te acuerdas de lo que siempre dice el tío Segundo? Que no importa caerse, sino levantarse rápido. Claro. Para ti todo es tan fácil. Tú eres el campeón en todo. Él sabeló todo. Ariadna, no me mires como un enemigo. No vas a ganar nada amargándote la vida. ¿Qué sabes tú de amargura, Orestes? Tú siempre has sido el consentido de la casa. Papá y mamá solamente tienen ojos para ti. Tú ni te imaginas lo que hemos tenido que hacer los demás para tener aunque sea un poquito en el corazón de ellos. Bueno, pero yo nunca he querido lastimarlos, Ariadna. Yo nunca he querido hacerles daño ni a ti ni a ninguno de mis hermanos. Pero lo has hecho. Lo has hecho. Con tus ínfulas el hijo perfecto. Con tus menillas hacerlo todo bien. ¡Ariad, vete de aquí, por favor! ¡Vete, fuera! ¡Vete, dame sola! ¡Vete! ¡Vete! Eso es mentira. Yo nunca he dicho semejante barbaridad. Ay, ya, vale. No tienes que darte las de mosquita muerta conmigo. Ya yo sé quién eres tú, chica. Tú eres una hipócrita. ¿Qué? Pero, ¿cómo se te ocurre, chico? Mira, Aquiles, no te pases. Valentina no es nada de lo que estás diciendo. Yo quiero que ella me explique por qué se puso a levantarme una calumnia como esa. ¿De dónde sacas tú que a mí no me gustan las mujeres, chica? Mira, este niño, principito, ¿por qué no vas a pagar tu rabia, mijo, con quien la agarraste, ah? Ah, Aquiles, yo no inventé nada. De verdad, quien te haya dicho eso, lo hizo para perjudicarme. Cobarde. Ni siquiera te atreves a sostener lo que dice. Pero escúchame bien. Si tú tienes alguna duda de que yo soy un hombre, te lo puedo demostrar cuando... Mira, 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 muchacho grosero, párate ahí. Y escúchame algo. Ni se te ocurra, ni se te ocurra faltarle el respeto a Valentina porque ella tiene quien la defienda, ¿oíste? Mira, escúchame bien. No voy a descansar hasta verte bien lejos. Fuera de mi casa y de mi familia. Aquiles, espérate. Aquiles, por favor. Aquiles. Conchale, si yo lo único que he hecho en esta vida es preocuparme por él, ¿por qué se ponía así? ¿Por qué me odia? Ay, porque va a ser, mijita, ¿no lo adivinas? Es la bruja esa que lo tiene envenenado. Fue su propia madre quien lo puso en tu contra. Pues no, Juan Ángel. Nadie debe saber lo que le pasó a Ariadna. ¿Pero qué caso tiene, Olimpia? Si más bien debemos darle gracias a Dios que esta criatura no se murió desangrada. Las apariencias son mucho más importantes de lo que tú crees. ¿Y qué vamos a decir? Que Ariana se hizo la cirugía estética y Pandora se fue de vacaciones. ¿La viste? ¿Hablaste con ella? Sí. Está peor de lo que yo creí. Ni siquiera me reconoció. Es que yo te lo dije. Yo te lo dije. Ese policía que la secuestró la torturó. Terminó de volverla loca, pues. Su mamá no puede hacer una mente enferma, un criminal. Pandorita es casi una niña. Mira, mi amor. Eso que hablaste de las vacaciones no es ninguna locura. Yo creo que lo mejor para Pandora es hacerle creer a todo el mundo que ella está fuera del país. Eso no tiene sentido, Olimpia. ¿A dónde se supone que la vamos a mandar? A Suiza, Juan Ángel. Es la única manera de protegerla de ese hombre y darle la tranquilidad que ella necesita. Si no, la vamos a perder para siempre. ¿Cómo es posible que haya puesto a Aquiles en mi contra? Ay, tranquila, Valentina. Cuando se le acomode la pensadora, él mismo se va a recordar que su mamá es una caimana. Buenas. Infa, hola, gordita. Hola. Ay, permisito. Yo voy a ver si el gallo puse. ¿Qué te pasa, gorda? Te veo un poco triste. Ay, no. Lo que pasa es que acabo de pelear con Aquiles. Es que me gritó y que yo era una traidora, que yo quería dividir a la familia. Aquiles me odia, Orestes. Mira, gorda, yo no sé qué es lo que le está pasando a mi hermano, pero tú no tienes la culpa de nada y que te quede claro, ¿ok? Ariana estuvo bastante mal. Tuvieron que practicarle una histerectomía. Ay, Dios mío, qué tragedia. Pero bueno, esto es un problema tras otro. Yo te estaba llamando para decirte que tu mamá había encontrado a Pandora y a Jordi. A mi hermana. ¿Y dónde está la trajeron para acá? No. Tu mamá los separó, pero a Pandora nadie sabe para dónde se la llevó. Por supuesto que los vamos a sacar de aquí. Ya les llegó la hora de volar, pajaritos. Engáncheme a estos dos, vamos. No, no, ya va. Esto no puede ser así. Mis abogados deben estar por llegar. Yo no me muevo aquí sin ellos. Tranquilo, Román Ponseca. Que para la cárcel donde vas, vas a tener muchos amiguitos con quien jugar mismo. Ponseca tiene toda la razón. Esto no está contemplado en la Constitución. Así que exijo la presencia de nuestros abogados y de un fiscal. Usted sabe una cosa, señor Lorenz. Ahora entiendo por qué su esposa fue a pedir ayuda policial. Porque usted está enredado hasta el cuello. Yo sé, chico. Que esto se trata de una venganza personal porque te saqué de mi casa cuando quería violar a mí. Yo no iba a violar a su muchachita. Y ella misma se lo puede explicar y se lo puede dejar bien claro. Y esto no tiene nada que ver con eso. Cuando el ministro se entere, vas a quedar como guachimán de cementerio. Policía. Bueno, mientras sucede eso, ustedes van a enfrentar cargos en el tribunal por contrabando de licores. Ya yo dije que de aquí no me muevo sin mis abogados. Ah, bueno, pero entonces vamos a hacer una cosa, Román Fonseca. Yo te presto mi celular para que tú llames a tus abogados y nos encontramos en la vida, papá. ¿Te parece? Sáquenlos de aquí. Vamos. No, es que esto no puede ser. Mamá va a tener que decirme dónde tiene a Pandora. Y no te preocupes, Jordita, que yo voy a arreglar esto. Bueno, es que... yo no solamente estoy preocupada por Pandora, sino también por nosotros. ¿Por...? A ver, ¿y eso por qué? Ay, Oreste, es que nadie da crédito a lo nuestro. Nadie puede creer que tú me quieras. Dime una cosa. ¿Tú confías más en mi palabra o en lo que dicen los demás? No, bueno, es que no solamente es lo que dicen los demás, sino lo que yo estoy sintiendo. Ay, Oreste, entiéndeme. Tú has sido mi sueño toda mi vida y de repente ese sueño se convirtió en realidad. Entonces es lógico que tengamos mis dudas y... Morita, mírame. Morita, mírame. Yo te amo. Te amo. Y esa es la única verdad de este momento. Y todo lo que te digan los demás, no importa, porque tú tienes que confiar en mí. Ay, Oreste, es que yo quisiera que esto siempre fuera así, pero no puedo evitar sentir miedo. ¿Miedo de qué, mi gorda bella? Miedo a que esto se termine, Oreste. Es que yo sé que tu mamá no va a descansar hasta habernos separado. Mira, Valentina, yo te juro que voy a luchar contra quien sea para salvar este amor. Y nada, ni nadie lo va a poder separar. Ni siquiera ahorita Mercurio. Esto no es más que una calumnia. Yo soy un hombre honesto y se los voy a demostrar. Señores periodistas, por favor, esperen afuera. Te vamos a trasladar a la policía para que le pongan su cargo. No, 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 afuera, 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 afuera. Mira, policía, aquí no hay cargo contra nadie. Aquí lo que hay es difamación. Yo ni soy contrabandista ni soy cabecilla de una banda. Yo soy el santísimo Carreño que hago milagros y todo y me van a canonizar, ¿oíste? Esto es un pase de factura. Una guerra sucia para acabar con la moral de un hombre honesto. Aquí el único responsable de todo se llama Román Fonseca que resultó siendo igualito a su padre. Un ladrón. ¡Epa, epa, epa, epa! Ven acá, chico. ¿Qué pasa? Ven a matar, desgraciado. Mi papá no es ningún ladrón, ni yo tampoco, y eso se va a demostrar. Mira, tú no vas a hacer nada porque yo me voy a encargar de que te pudas en la cárcel. Quítate de ahí. Una mentira. Eso es lo que tú, eres chiquilores. Una inmensa mentira. Ay, soy un desastre. Ay, yo que soy la mujer que todos los hombres desean y ni siquiera fui capaz de salvar mi compromiso con Orestes. Y todo por la gorda estupidez ya no lo soporto. Ay, encima mi papá preso. Ay, Dios mío. Y mi mamá. Mi mamá para mí es una perfecta desconocida. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me quedé tan sola? Tú no te quedaste sola, nana. ¿Qué haces tú ahí? Me asustaste. Ni que yo fuera un espanto. Mira, pimienta, pichola, como te llame. Vete de aquí, hazme el favor y déjame tranquila. Tiene una familia y esta casota no tienes por qué llorar. ¿Qué vas a ver tú nada? Vete. Vete y déjame tranquila. Tú sí eres una sangre chinchemita. ¿Aló? Ay, Ariadna, cuñada, ¿cómo estás? Sí, ya supe lo que te pasó, Ariadna. Tranquila, amiga, tranquila que yo estoy contigo. Ariadna, por favor, no llores, amiga, no llores. ¿Cómo? Que te vas a fugar de la clínica, pero tú te volviste loca, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, Ariadna, dame el favor y quédate tranquilita y no vayas a cometer una locura. Ahora mismo salgo para allá. Al infierno vas a parar por haberte aprovechado de mi hija, Ariadna. Quítate. Señor, no limpia control, dice, por favor. Yo no me aproveché de nadie. Si Ariadna se acostaba conmigo era porque quería, porque le gustaba. ¿Usted está diciendo que mi hija es una cualquiera? Te voy a matar. Te voy a matar. Cálmate, Olimpia, por favor, cálmate. Ya, ya, ya. Quédese quieta, señor Olimpia. Con seca, vamos. Le bajen la primera patrulla. Vamos. Que lo metan en la cárcel más musleta del país con los peores delincuentes este desgraciado sádico. Olimpia, ¿cómo es eso? ¿Qué fue lo que le pasó a tu hija? ¿Eso es verdad que Román abusó de ella? No solo eso. Ella tuvo una pérdida de ese infeliz y los médicos para salvarle la vida tuvieron que quitarle la matriz. Dios mío. Entiendo lo mal que te sientes. Yo... ¿Cómo quisiera estar afuera para consolarte, de verdad? Yo también te necesito, Lono. Tú nunca debiste hacer negocios con él. Pero te juro, te juro que voy a mover cielo y tierra para sacarte de aquí. Lorenzo, Olimpia, pero... ¿Qué es esto? Ay, Macedonio, yo no creo que Sasa Lance tenga que hacer un casting para un papel. Todo el mundo me conoce. Bueno, casi. Mi amor, hoy en día todos los actores tenemos que hacer casting, mi amor. Además, ese es el papel ideal para ti. Es la contrafigura de la nueva telenovela. ¿La contrafigura? Ay, qué emoción. ¿Y cómo se va a llamar la novela? La hija de la otra. Bueno, eso no es definitivo, ¿no? Pero la idea es que tú hagas la otra. ¿Cómo es la cosa? La otra, mi amor, es la villana del cuento, pues, la que le quita el galán a la protagonista. Se le mete por los ojos, mi amor, y destruye esa historia de amor que son los protagonistas. Ay, qué horror. Es como... como la vida misma, ¿eh? Es más, Macedonio, no. Yo creo que no sirvo para hacer ese personaje a las villanas en la televisión. La gente le tiene mucha rabia. Mi amor, las actrices no tienen limitaciones. Esta es tu gran oportunidad. Es más, yo mismo te voy a ayudar a ensayar. ¿Y cuándo es ese bendito casting, pues? Mañana mismo, mi vida, así que piénsalo, porque puede ser tu última oportunidad de entrar a la pantalla por la puerta grande. ¡Sasa Lanz! ¿No estarás pensando que entre Lorenzo y yo hay algo más que una amistad, o sí? No lo sé, porque últimamente Lorenzo me ha dado sorpresas desagradables y, bueno, yo estoy curada de espantos. Muñeca, por favor, mi amor, Olimpia simplemente me estaba dando un abrazo de sol solidaridad, mi amor. Muñequita, es que estoy tan mal. Es que es una injusticia. ¿Cómo es posible que acusen de contrabandista a un hombre tan honorable como él? Yo, yo te juro, muñeca, muñequita, mi vida, te juro que yo no tengo nada que ver con ese contrabando de licores. Eso es un negocio de Román Fonseca. Yo, muñeca, por favor, tú tienes que ayudarme a salir de aquí. Aquí traigo una orden de un juez para dejar en libertad a Lorenzo Lorenz y aquí tiene una carta del ministro firmada por él mismo. Bueno, sí, aquí todo está en orden. Usted gana, señor Lorenz, por ahora queda en libertad, pero tiene que ir a declarar ahora mismo con el tribunal. ¿Cómo que ustedes mandaron a Pandora a Suiza? Ustedes no pueden alejar a mi hermana de su familia. Lo único que van a hacer es que se enferme más. No, todo lo contrario, Orestes. Los médicos recomendaron que para ella era lo mejor en este momento. En Suiza están los mejores psiquiatras. Bueno, Orestes, mi pana, lo más importante es que Pandora ya apareció y que está en buenas manos. Afortunadamente la encontramos a tiempo porque el hombre ese que la secuestró le hizo mucho daño, la dejó muy mal. No, señor Jordi, no es ningún secuestrador. Él y Pandora se aman y usted andó a Pandora lejos solamente para separarlos. Mira, no te voy a permitir que me sigas diciendo cómo tratar a mis hijos. Además, tú no deberías estar aquí, chica. Esta es una discusión familiar. Me perdona, señora, pero yo me considero parte de la familia y me importa mucho mi prima. Yo estoy de acuerdo con Valentina. Pandora quiere mucho a Jordi. Yo no puedo creer que ese muchacho la haya maltratado, papá. Pero si yo lo supe de boca de Pandora. Ella me dijo que ese muchacho la maltrató. Por eso fue que Olimpia y yo decidimos mandarla lejos. No, es que eso no puede ser. Disculpen, vengo buscando a la señorita Pandora Villanueva. Ella es pieza clave en la investigación de secuestro contra Jordi Rosales. Mi hija Pandora está fuera del país. Está en Suiza en una clínica porque su policía del demonio la dejó tan traumatizada que no tuvimos más remedio. Orita, escúchame, yo sé que todo esto es una mentira. Yo conozco muy bien a Jordi y sé que él es incapaz de hacerle daño a nadie. Tranquila, Valentina, todo esto se va a solucionar. Yo personalmente me voy a encargar de presentar las pruebas y una demanda contra ese tal Jordi Rosales porque quiero a ese desgraciado en la cárcel. Pues es lamentable porque la que tiene que acusar es la misma Pandora Villanueva. Creo que ella no ha debido salir del país. Bueno, pero es que usted no entiende. Usted no entiende que mi hermana estaba muy enferma. Bueno, pues entonces lamentablemente habrá que retirar los cargos porque si no hay testigo pues ¿cómo se va a probar el delito? No, 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 no. Eso es una injusticia. Tranquilízate, Juan Ángel, tranquilízate. Lo más importante es que nuestra hija está bien. Lo que hagan con ese individuo ni me interesa. Hagan lo que les da la gana. Román Fonseca merece la cárcel y ahí se va a quedar. Te vas a hundir, Lorenzo Lorenz. Te juro que te vas a hundir. Me estás amenazando públicamente. Román Fonseca, ustedes lo acaban de oír. Son testigos. Graben esto muy bien, por favor. Responsabilizo a Román Fonseca por cualquier acción que ponga en peligro mi integridad física. Maldito mentiroso, desgraciado, cobarde. Lorenzo, vámonos de aquí, por favor. Anda, Lorenzo. ¿Por qué no le cuentas a los periodistas que era lo que tenías guardado en el sótano de tu casa? Dale esa primicia, pues. ¿Por qué me tenías que pasar esto, chiqui? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Amiga, tienes que ayudarme, por favor. Llama a Román, dile que estoy aquí. Pero bueno, Ariadna, tú te volviste loca, chica. Antes se te olvidó que ese tipo te hizo la vida imposible, Ariadna. ¿Cómo tú me vas a decir que sigues enamorada de él? ¿Y por qué no? Él no tuvo la culpa de nada. Ariadna, Ariadna, ese tipo te obligó prácticamente a perder a ese niño. Ariadna, por eso estás en esta clínica, ¿entiendes? No, no seas tan dura con él, chiqui. Fui yo la única gafa que dejó embarazarse. Él no podía permitir que yo le arruinara la vida, no podía. ¿Ah, no? Y entonces a ti no te la arruinó él, él no te arruinó la vida a ti. Yo solita me la arruinó a ti, chiqui. Él no tuvo la culpa de nada. ¡Ay, no soporto que defiendas a ese patán, Ariadna! Ese tipo no merece ni tu comprensión ni tu amor, amiga, por favor, entiéndelo. Y te voy a decir algo, Ariadna, más te vale que te alejes de él. ¿Por qué dices eso? Bueno, Ariadna, porque tu mamá le va a hacer la vida imposible. Olimpia no va a permitir que ustedes estén juntos nunca. Cuéntale a los periodistas qué era lo que tenías escondido en el sótano de tu casa. Ay, Dios mío, ¿pero qué va a decir este hombre? ¿Qué vas a inventar ahora, Román Monseca? Cualquier cosa que salga de tu boca va a ir en tu contra y la vas a pagar bien caro. Y no soy yo precisamente el que te va a cobrar esa deuda. Vámonos, Lorenzo, vámonos. No tenemos más nada que hacer aquí. Cuídese, señora muñeca. Usted es mucha mujer para este hombre. Más que un gusano disfrazado de hombre. ¿Qué vas a arrepentir de haberme dejado solo en esto, Lorenzo Lorenzo? Y te juro, te juro que voy a salir de la cárcel nunca. No voy a permitir que tú sigas jugando conmigo. Yo jamás he querido engañarte. Tú siempre supiste que yo era un hombre casado. Me juraste que no la querías, que no la tocabas desde hacía años. Y es la verdad, Alfonsina. Yo te amo de ti y tú lo sabes. Tú eres, tú eres la única mujer de mi vida. Entonces, déjala. Demuestra que me quieres y déjala. ¿Sabes que no lo puedo hacer? Ella, ella es una mujer enferma y su corazón no va a resistir. Entonces, apártate de mi lado. Olvídate de mí para siempre y quiero que te vayas ahora mismo de mi casa. ¡Vete! No, no, Alfonsina, no lo hagas. No me apartes de ti, mi amor. Yo no puedo vivir sin ti. Yo te amo, mi amor, yo te amo. ¿Qué significa esto, Sasa? No me inyecten más, por favor, déjame salir de aquí y me voy a volver loca. No, 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 señorita, todo lo contrario. Aquí usted se va a curar de su locura. Olabora, Pandora, ¿sí? No me hagas llamar otra vez a los enfermeros. No, no, no llame, por favor, yo hago lo que usted me diga. Mejor así. Doctor, aquí traje otra ampolla de sedante. Perfecto, señorita. ¿Me ayudo, doctor? Sí, cómo no. Ay, doctor. Ay, doctor, disculpe que insisto otra vez con lo mismo, pero eso no es como mucho, doctor. Señorita, ¿se puede saber cuándo fue que usted estudió medicina que yo no me enteré? Pandora, descúbrete el brazo. Vamos. Es poquito. Deme algodón, señorita. Sí. ¡Pandora! Ay, no, no, niña, lo vas a matar. Quédate quieta, Pandora, quédate quieta, Pandora. Ustedes son los que se van a quedar quietos. Porque yo me voy a ir de aquí. Y si no me dejan le clavo a esta inyectadora ya. Ay, no. Quédate quieta, Pandora. Yo acabo de verte besándote con este hombre. Pero no, no, no era así tampoco, no es eso. Nosotros solo estábamos... Estábamos trabajando en algo, hermano, que necesita mucha concentración. Bueno, disculpen, yo no quiero molestar. Volveré en otra ocasión. Juan Ángel, no, tú no molestas. Nosotros ya estábamos terminando de ensayar. ¿Verdad, Macedonio? Pues bien, vete. Toma, toma el libreto. Vete y déjanos solos. ¿Cómo no hoy? ¿Por qué no se va a él por donde vino? No, no, ya vas. Además, creo que tiene razón. No te preocupes. Yo... Yo la verdad que fue un error no haber avisado antes de venir. Pero ya, además, es tarde. Me voy. No, no, Juan Ángel. Juan Ángel, esta es tu casa. Tú puedes venir aquí todas las veces que quieras, a la hora que quieras. La verdad es que no sabía dónde ir ni qué hacer. Me monté en el carro y él me trajo hacia aquí. Hacia ti. Dame un abrazo, Sasa. Yo necesito sentir que no estoy solo. Ay, no lo estás. No estás solo, Juan Ángel. Y mientras yo viva, siempre vas a tener a alguien a tu lado. Si me pasa algo, te puedes meter en un gran lío, ¿oíste? No me importa. Yo voy a salir de aquí y voy a hacer lo que sea para conseguirlo. ¿Qué estás esperando? ¡Abre la puerta! Tú no quieres hacer esto, muchachas. Mira, cálmate. Aquí te vamos a ayudar, te vamos a cuidar. Tú vas a estar bien, seguro. Pero... Además, tú no vas a llegar muy lejos, muchachita, ¿oíste? El hospital está lleno de guardias de seguridad. Pero ustedes piensan que yo no estoy hablando en serio. Está bien. Ya les voy a demostrar que soy capaz de todo. ¡Ay! ¡Ábrele a la puerta! ¡Esta condenada me va a matar! ¡Me clavó en la yugular la inyectadora! ¡Ay, doctor! ¿Pero cómo voy a dejarla salir así, doctor? ¡Porque abres la puerta! Recuerda que soy una loca. ¡Una esquizofrénica paranoica! Solo me falta empoderar este líquido para darle una dosis de su propia medicina. ¡Ábrele! ¡Ábrele a la puerta ya! ¡Vamos, camina! ¡Ábrele! ¡Ah! ¡Ay! Le estás preparando la comida a la gorda. Pero bueno, Orestes, ¿qué te pasa? Ahora piensas convertirte en su mayordomo particular. Mamá, por favor, no empieces. Dime una cosa, ¿por qué te cuesta tanto aceptar que ame a Valentina? Porque tú eres un príncipe, Orestes, por Dios. Y los príncipes se enamoran de princesas, no de sapos. Valentina es una mujer hermosa y honesta. Es una hipócrita que lo único que le interesa es el dinero de esta familia. Te engañó, por favor, te engañó, te manipuló con su cara de gafa y de niña inocente. ¿Por qué la odias tanto? ¿Qué fue lo que ella te hizo aquí? Porque yo conozco a las mujeres de su clase. Ella es de la misma calaña que su madre. Es una cualquiera, una arrastrada que hace lo que sea por dinero. ¿Te guste o no te guste? Yo voy a estar con Valentina. Muy bien. Entonces, atenta a las consecuencias. Mamá, tú me estás amenazando. O dejas a Valentina o te vas a arrepentir toda tu vida de haberte fijado en ella. Ustedes, nunca por allá, vamos. Ustedes, vayan a los órganos. Ustedes, traigan los pisos de arriba. ¡Rápido, apúrense! ¡Qué bien! Tienen que ayudarte. Algunas de estas puertas tienen que estar abiertas. ¡Qué bien! Y ahí viene. Que no me vean. Descubrí. Que no me vean. No, me descubrieron. ¡Vamos, vamos! ¡Búsquenla por todos los pisos! ¡Esa condenada tiene que aparecer! ¡Vamos, Inectos! ¡Apúrense! ¡Muérrate! Un teléfono. Un teléfono. Yo tengo que avisarle a alguien. Franklin, tú eres el único que me puede ayudar. ¿Que Pandora se fue para el exterior? ¡Embuste, pana, embuste! Mi hija no se va para ningún lado sin mí, Franklin. Eso fue lo que le dijo limpia al comisario Pantoja, Jordi. Pues entonces le vio cara de poseta, hermano. Porque lo que le mandó fue ser... Jordi, no hables así. Sea verdad o mentira que esa chama se fue de viaje. Tienes que olvidarte de ella, hermano. No puedo, Frankie. Yo no puedo hacer eso, pana. Usted no se da cuenta que yo llevo a esa mujer en el corazón y la mente como un tatuaje, pana. Hazme caso, Jordi. Y tiene que darle gracias a Dios que esa chama se fue de viaje. Bueno, porque así no hay acusación en tu contra, pana. Pero si yo no hice nada malo, Franklin. Yo lo que hice fue salvar a Pandora de las manos de la Macaureli que tiene por madre. Jordi, tienes dos semanas de suspensión, pana. Y si sigues escamoso vas para la tercera. Entonces el caso está cerrado. ¿Estamos? Tranquilo, pana. Si no me quiere ayudar pues está bien. Pero se lo advierto, jefe. Yo voy a mover cielo y tierra para encontrar a mi chama. Se lo estoy diciendo. Atención, Gabor. ¿Quién habla? ¿Aló? Jordi, mi amor. ¿Estás vivo? Pandora, mi amor. ¿Dónde estás, mi vida? ¡Pandora! Dios mío. Me descubrieron, me descubrieron. ¡Pandora! ¿Qué soltaron a mi papá? Ay, Rita, qué buena noticia. Ay, así es, señorita Chiquinquirá. Su mamá llamó ahorita de los tribunales y dijo que ella logró que sacaran al señor Lorenzo. Ah, ah, o sea que ya lo soltaron a todos. No, al Román lo dejaron en la cárcel. Le van a seguir un juicio. Bueno, y si lo consiguen culpable tendrá que pagar. Pues lo tiene bien merecido, Rita. Oye, yo me voy a quedar esta noche acompañando a Ariadna en la clínica, ¿oíste? Yo le dije a Juan Ángel que se fuera. Bueno, tú sabes cómo es. Bueno, cualquier cosa me llamas a mi celular, Rita. Chao. Ay, amiga, gracias por quedarte conmigo. Quería yo sin ti, ¿vale? Yo te puedo decir qué es lo que tienes que hacer. No ver nunca más a la basura esa porque por él estás aquí y tienen preso a mi papá, ¿oíste? No, no, no. Ya va, un momento, chiqui. Por culpa de Román, no. Tu papá tenía un negocio con él. Ay, Ariadna, ¿todavía lo defiendes? Curruñiz, Ariadna, mira, tú no tienes que volver a ver nunca más a ese tipo, ¿oíste? ¿Estás loca? Yo no puedo vivir sin Román. Pero bueno, mijita, tú te volviste loca. A ti como que la cosa te entra por un oído y te sale por el otro. Pues tú te tienes que olvidar de ese patán porque a ese lo que le esperan son años de cárcel. Pandora, ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi vida? Háblame, por favor. Estás vivo, mi amor, pero ahora no puedo hablar. No puedo hablar ahora. Franklin es ella. ¿La oíste, Franklin? Hincitele, hicitele que te diga dónde está. Hincitele. Mi amor, ¿dónde estás, mi vida? Háblame, por favor, háblame, porque si no, no te puedo ayudar. ¿Cómo que no la encontraron? ¿Cómo que no la encontraron? No aparece por ninguna parte. No, pero eso no puede ser. ¡Es imposible! ¡Auselie, Jordi! ¡Ayúdame, tígame de ti! ¡Por favor, eso es horrible! ¡Sálvame, Jordi! ¡Sálvame! ¡Cállate! Mi amor, ¿dónde estás, mi vida? Dime dónde estás, Pandora. Hasta esta noche llegas, gorda inmunda, porque yo no voy a permitir que me sigas desbaratando la vida. Yo pensaba matarte lentamente, pero me cansé. Así que come, come todo lo que te dé la gana, gorda inmunda, porque esta va a ser tu última cena. ¡Vandora, dinos dónde estás! ¡Sácame de aquí! ¡Estoy encerrada! No la dejan, Franklin, no la dejan. Aquí se escucha que está peleando con alguien. ¡Suéltala, desgraciado! ¡Suéltala! Tú pensabas que te ibas a escapar condenada, ¿no? Cortaron la comunicación y son malditos, chico. ¡Malditos, desgraciados, Franklin! Si a mi venenito le pasa algo. ¡Yo mato a esos desgraciados! ¡Los mato, Franklin! ¡Los mato! No, Juan Ángel. Yo no lo puedo aceptar. Tú no te puedes echar la culpa de todo lo que está pasando. Claro que lo tengo. Yo no soy el hombre de la casa, el que lleva las riendas. Bueno, al menos eso era lo que yo pensaba. Fíjate, mi familia se vino abajo. Mis hijos están destruidos. Pero tú siempre has vivido dedicado a tus hijos. Has velado por ellos. En cambio, no puedo decir lo mismo de Olimpia. Así que tú no tienes por qué cargar con las culpas de tu mujer. Ya no es mi mujer. Hace tiempo que no tengo nada con ella. Ya nada es igual. Ah, tú ves, pero ya yo ahí ya no te puedo aconsejar, Juan Ángel. ¿Tú necesitas ver un terapista de pareja? Algo así. Sacita. Sacita. ¿Cómo puede caber tanta dulzura? Tanta comprensión en una sola mujer. Yo no sé por qué Dios no me dio la suerte de formar una familia a tu lado. Ay, yo hubiera sido la mujer más feliz de este mundo teniéndote siempre junto a mí, haciéndote sentir un hombre amado. eso es lo que yo siento cada vez que estoy a tu lado, Sacita. Ay, así es, mi Negri, vale. Me tenías abandonadísima. Eso es mentira, Nereida. Tú sabes que yo siempre tengo tiempo para atenderte. Negri, mira, ¿por qué no nos vamos por ahí? ¿Pero qué? ¿Estás loca? ¿Para dónde? Ay, no sé, chico. Sácame, tú nunca me sacas porque no me llevas, no sé, a bailar. Hace tiempo que no bailo salsa. Anda, vale. Bueno, ¿a ti qué mosca te pico? ¿Se puede saber cuál es la razón para que estemos celebrando? Me saqué la lotería. ¿De dónde sacaste esto? Este es el dinero de Olimpia. Tú te robaste el dinero de la señora. ¡Contéstame! ¿Qué pasó, Dumas? Ay, chico, yo sé que tú extrañas a Pandora igual que yo. Pobrecita, se debe sentir muy sola, igual que tú, mi lindo. Ay, pero tranquilo que yo te voy a cuidar y juntico vamos a esperar que llegue Pandora porque yo sé que ya va a volver. ¿No viste? Ay, 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 chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas noches, señorita bonita. ¿Y eso que te pasó en la mano? ¿Más? No, 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 nada, que parece que, no sé, Dumas se puso así como, ay, como agresivo. A ver, a ver, muéstrame ese dedo, a ver, que lo voy a curar. Esto se ve grave. Esto se ve grave, cirugía. ¿Eh? Ahora este es... Yo te dije que te iba a consentir y para eso estoy aquí. ¿Y esto? Esto, bueno, esto es, esto es su cena, señorita, porque como usted es una princesa, yo siempre la voy a tratar así. Te quiero ver comer y te quiero ver feliz. Poco a poco se me caen los besos en tu piel mientras que mis manos quieren conocerte bien y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Te daré entre otras cosas aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás entre otras cosas aventuras deliciosas en las que me arriesgaré, a morir. Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad que vamos descubriéndonos con naturalidad.